Cinco minutos de silencio, de riguroso silencio solo interrumpidos por el teléfono móvil de algún despistado o el ruido habitual de algunos motores de aire acondicionados, imperceptibles casi siempre, hoy estruendosos. Ceuta se ha parado como el resto de España para mostrar la repulsa por los atentados de la ciudad de Barcelona. Quiso la casualidad que al frente del gobierno local se encuentre de modo occidental y hasta el regreso de Juan Vivas alguien con raíces personales precisamente en la capital catalana, la consejera de presidencia María Isabel Deu. Para mostrar esos valores de solidaridad, condolencias al pueblo catalán, se ha sido trasladado un telegrama tanto al presidente de la Generalitat como a la alcaldesa de Barcelona, donde se muestra con nuestro luto de tres días, con nuestras banderas a media asta y con estos cinco minutos de concentración, de repulsa a la barbarie terrorista, nuestro apoyo y confianza en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como en los servicios de inteligencia y nuestro firme compromiso en la lucha contra los terroristas. Algunos portavoces de partidos políticos se pronunciaron contra la barbarie. Yolanda Abel, secretaria general del Partido Popular, pedía ir un paso más allá de las cadenas de Facebook y los actos con flores. No quiero ser incorrecta en estos momentos, pero los lazos en internet están bien, las palabras están bien, pero yo creo que los hechos ya tocan. Y unos hechos contundentes, porque contra los asesinos solo cabe la contundencia. No caben ni la diplomacia ni las medias tintas. La portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Fátima Hamed, insistía en que el amor es la verdadera enseñanza religiosa. Los que creemos en el respeto, en la tolerancia, en la unidad y sobre todo en el amor, en la humanidad, que es lo que trasladan a fin de cuentas todas las religiones. Sí me gustaría, sí me parece importante, además de mandar todas nuestras fuerzas, que siempre van a ser pocas, a la ciudad de Barcelona, a todo el país en general, porque creo que todos estamos posternados, sí es importante incidir e insistir en que por favor no se criminalice a la sociedad musulmana. Y el portavoz de caballos, Mohamed Ali, volvía a pronunciar sus palabras del jueves. Los musulmanes tienen que dar un paso al frente. Y por eso como musulmán uno se siente desolado, porque es cierto que tenemos que dar un paso al frente, es cierto que tenemos que acabar con las ambigüedades, es cierto que hay que intentar depurar y aclarar la distorsión que hay en relación al Islam, pero tampoco es menos cierto que hay gente minoritaria que está haciéndole un daño terrible, no solamente a la humanidad, sino al Islam y a los musulmanes. Por eso desde aquí voy a hacer un llamamiento, un llamamiento a la inmensa mayoría de los musulmanes, que son gente de bien, a que sigamos en la línea de expulsar a estos virus y a estos cánceres que dicen que son musulmanes y no lo son, y que lo único que hacen es ensuciar la imagen del Islam y hacerle daño a la humanidad. No solo las principales instituciones, también la flota de taxis, por ejemplo, cesó su actividad para sumarse al silencio y al dolor al abrazo fraterno y silencioso entre Ceuta y Barcelona.